Supuestamente fue en ese momento cuando Diego tomó un arma blanca y comenzó a cuchillar primero al niño para después llevar a la niña hasta la ventana y ahorcarla con la cuerda de una persiana. Diego Santoy Riverol es un hombre mexicano que se conoce por haber cometido el homicidio de dos niños en Monterrey en el año 2006. En ese momento Diego tenía 21 años y fue acusado de matar a los niños Eric y María Fernanda Peña Cos de 7 y 3 años de edad respectivamente, así también como cometer violencia sexual en contra de la hermana de los niños y en ese entonces su pareja Erika Peña Cos. Después del juicio Diego Santoy fue condenado primeramente a 138 años de prisión por los delitos de homicidio y agresión sexual, sentencia que fue imputada para posteriormente hacer un nuevo juicio y ser condenado finalmente a 71 años de prisión. El caso de Diego Santoy tiene más tela de la que te imaginas, ya que esta historia ha levantado controversia recientemente debido a algunas declaraciones que ha hecho uno de los compañeros de Zelda al respecto del caso de Diego Santoy. Si te interesa saber más sobre este caso y por supuesto quieres llenar tu curiosidad de misterio y controversia, quédate en este video donde te hablaré de todo sobre el caso de Diego Santoy, uno de los casos más inquietantes pero también más controvertidos en los últimos años. Diego Santoy parecía tener una vida sumamente normal, quien pese a contar con una condición económica poco favorecida, no tenía ningún comportamiento criminal hasta aquella fecha. Según algunos reportes, Diego Santoy perdió a su madre cuando era joven debido a problemas de salud, pero pese a esto, las personas que estaban cerca de su círculo social lo consideraban una persona bastante amable y respetuosa. Además, Diego Santoy había tenido un paso fugaz por la fama, ya que fue miembro de un programa de televisión durante su adolescencia, transmitido en una cadena de televisión por cable en Tamaulipas. Diego Santoy Riverol tenía un futuro bastante prometedor, ya que además era estudiante de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sostuvo una relación amorosa con la joven Erika Peña Cos, media hermana de los niños que finalmente el joven terminaría por asesinar. Aunque no hay muchos detalles sobre su relación, se ha encontrado evidencia acerca de lo que supuestamente era una relación turbulenta, cargada de tensiones y conflictos. Se cree que la relación era sumamente inestable, principalmente por diferencias y problemas causadas por las drogas y el alcohol. Según la información difundida en las redes sociales, una persona cercana a la relación de Diego Santoy y Erika Peña Cos, identificada como vecina de Diego Santoy, decidió difundir en Twitter, o mejor conocido como ex, su propia visión sobre cómo veía la relación entre ambos. Según la usuaria Latia de Ustedes, la relación era sumamente tóxica. Cuando el conflicto sucedió, la joven internauta tenía tan solo 15 años y argumenta que Erika era de una situación económica más alta que la de Diego. Según estas declaraciones, Diego era un joven bastante tranquilo, pero que no estaba bajo el cuidado de sus padres, por lo que siempre hacía lo que quería. Con respecto a la relación, se informó que Diego y Erika siempre se estaban gritando, peleando e incluso llegando al forcejeo físico, sobre todo después de una noche de copas. Como vecina, ella escuchaba los gritos que Erika le hacía a Diego, especialmente después de estar en fiestas, y se cree que la pareja consumía drogas. Lo que más llama la atención de este hilo de ex es que, supuestamente, la madre de Erika, llamada Terecos, entraba y salía de la casa de Diego, pero sin que su hija estuviera ahí. Supuestamente, Erika sabía sobre esta relación, ya que la usuaria de ex dio cuenta de que escuchó los reclamos de la hija al respecto. Incluso, según esta usuaria, cierto día, Erika descubrió la relación entre su novio y su madre, lo que llevó a los golpes entre ellas. Con respecto a la tarde del asesinato, según la usuaria de ex, encontró a Diego y a su hermano afuera de la casa con un arma, mientras que Erika estaba sentada, pero en un estado alterado, a tal grado que parecía no estar al tanto de lo que sucedía. Todas estas declaraciones abren muchas sospechas sobre el caso del asesinato, al que iremos más a fondo. Los crímenes de Diego Santoy ocurrieron en Monterrey en el año 2006, cuando asesinó a los niños Eric y María Fernanda Peña Cos, de 7 y 3 años respectivamente, agrediendo a su hermana, quien también era su pareja, Erika Peña Cos. El 2 de marzo del 2006, se encontraron los cuerpos sin vida de los niños en la casa de la familia Peña Cos. Según la información oficial, los niños fueron apuñalados y además, Erika había resultado herida. Sin embargo, logró sobrevivir al ataque. Aunque no hay más información oficial de carácter público acerca de los asesinatos, según la información periodística, Diego había ido a la casa de Erika, puesto a que, algunos días antes, habían terminado su relación. Según estas fuentes, Diego Santoy Riverol ingresó a la casa de su exnovia sin que nadie se diera cuenta para entrar en su habitación y llevarla a la zona de lavado. En ese lugar, se dio una acalorada conversación, por lo que los hermanos menores, Eric y María, se despertaron y fueron al área donde se suscitaba el acto. Supuestamente fue en ese momento cuando Diego tomó un arma blanca y comenzó a acuchillar primero al niño para después llevar a la niña hasta la ventana y ahorcarla con la cuerda de una persiana. Según la información, Erika presenció los actos, además de una empleada doméstica quien, supuestamente, también fue atacada por Diego. Presuntamente, después de asesinar a los niños, el joven acuchilló a Erika en el cuello para después subir a la empleada doméstica a la cajuela de un auto en el cual Diego trataría de escapar. Horas después, la empleada doméstica fue liberada. Se especula que Santoy se comunicó con su hermano a quien le contó los crímenes que había cometido para que lo ayudase a recoger ropa y trasladarse a la terminal de autobuses de Monterrey, lugar donde tomaría un autobús para ir hasta Guatemala. Según otras versiones o teorías especulativas, se cree que su exnovia también fue presuntamente responsable de la muerte de los niños, ya que durante el juicio, Diego había declarado que Erika había matado a sus hermanitos porque los odiaba. Según esta versión, Diego le ayudó a asesinarlos, ya que Erika lo había presionado para que lo hiciera como muestra de amor. Se cree que durante el juicio, en uno de los careos, Diego le dijo a su exnovia, yo estoy dispuesto a pagar por lo mío, pero por lo tuyo no. Mis manos están limpias, al igual que mi alma. Fue durante este juicio donde también se dio a conocer la relación entre Diego y su suegra, levantando la ira de Erika, quien supuestamente terminó por asesinar a sus hermanos por despecho. Sea cual sea la versión que en realidad haya sucedido, tan pronto como ocurrió la conocida masacre de Cumbres, la policía comenzó la búsqueda de Diego Santoy Riverol. Tras la búsqueda policial, el joven fue ubicado en Oaxaca, en compañía de uno de sus hermanos, truncando el supuesto plan para llegar a Guatemala. Durante el juicio, por consejo de su abogada, Silvia Raquenel Villanueva, Diego se confesó culpable, siendo sentenciado a 138 años de prisión por los delitos de homicidio calificado, homicidio calificado en grado de tentativa, robo calificado y privación ilegal de la libertad en su carácter secuestro. Sin embargo, después del proceso legal, la defensa apeló el fallo, logrando reducir la sentencia a 71 años, por lo que el conocido asesino de Cumbres podrá salir de la cárcel cuando sea un adulto mayor. Además de la sentencia a prisión, Diego debe cumplir con el pago de 23.400 pesos a la señora Teresa Guadalupe Cos para que pueda recibir apoyo psicológico, así como también un pago de 10.400 pesos a su exnovia, Erika Peña Cos, y un pago más de 23.400 pesos a la empleada doméstica Catalina Bautista Juárez. Después del juicio, se levantaron múltiples teorías con respecto al caso, como la ya contada en la que Erika lo obligó a asesinar a sus hermanos, además también la supuesta relación de Diego Santo y Riverol con su suegro. Otra teoría que ha tomado bastante popularidad en los últimos años es que Erika Peña se encontraba drogada al momento del multihomicidio, presenciando los asesinatos, además también provocar a Diego para que la golpeara con un martillo. Después de la sentencia, Diego Santo y Riverol fue enviado a la prisión del Topo Chico para ser trasladado después al penal de Cadereyta. Actualmente, Diego lleva 18 años en prisión. Además de tener actualmente 39 años, se espera que esté en prisión hasta los 63. Se sabe que dentro de prisión enseña a otros internos lo que aprendió en su época de estudiante de ingeniería. Pero la presencia de Diego en la cárcel no ha sido común y corriente, ya que luego de su popularidad adquirida, se formó un club de admiradoras alrededor del caso. Incluso, se sabe que contrajo nupcias con una de sus fans con quien además tuvo un hijo. El matrimonio se dio en el 2009 con una joven conocida como Letty y se cree que actualmente su hijo tiene 12 años. Sin embargo, en la actualidad, Diego y Letty están divorciados y no se sabe más al respecto. Por su parte, Erika Peña Cosa y su familia dejaron Monterrey para olvidarse de los sucesos que acontecieron en el 2006. No se sabe mucho acerca de la vida privada de Erika y su familia, pero existe el rumor de que en el 2012 se comprometió con un empresario canadiense para casarse en el 2014 en Guanajuato. Actualmente, no se conoce dónde vive, pero se especula que se cambió el nombre a Erika Otto. El caso de Diego Santoy ha sido uno de los más mediáticos en los últimos años, principalmente por lo brutal de los crímenes y sobre todo el asesinato a los niños pequeños. Por supuesto que también resalta la relación entre el acusado y sus víctimas y los supuestos rumores acerca de la relación amorosa que sostuvo presuntamente con su suegra. Todas estas razones atrajeron la cobertura mediática y las decenas de teorías de la conspiración acerca del caso. Sea cual sea lo que en realidad pasó, sabemos que este caso seguirá siendo sumamente popular debido a que a pesar de los años que han transcurrido y la condena dictada, se siguen levantando sospechas con respecto al proceso legal. Incluso, recientemente un compañero de celda de Diego Santoy ha dado polémicas declaraciones con respecto al caso diciendo que en prisión Diego le contó que él no había matado a los niños. El compañero de prisión declaró que Diego era muy tranquilo y sencillo y que le creía lo que le había dicho sobre que él no había matado a los niños. Según esta versión, Diego y Erika estaban drogados con pastillas lo que los impulsó a hacer un pacto de muerte donde los niños no tendrían participación. Supuestamente, Erika dejó a Diego por unos minutos y al volver con él Diego le cortó el cuello. En teoría, el presunto homicida buscó una toalla para limpiar la sangre siendo ese el momento en el que encontró a los niños ya muertos. El excompañero de Diego declaró en una entrevista él está consciente de que no fue si yo tengo un hijo que sé que mató a unos niños no lo voy a ver que se pudra ahí pero a Diego sus padres lo van a ver. Se casó y le han bajado muchos años a la sentencia y por algo lamentablemente en ese momento se hizo un caos mediático y le creyeron a la mamá por ese lado. Él quiere cambiar su imagen. Tiene fe de que va a salir. Además, también el excompañero de celda de Diego explicó las razones del por qué había sido trasladado de penal y esta era porque su cabeza tenía un precio en el topo chico y temía por su vida. Sea cual sea la realidad del caso, lo que tenemos claro es que dos jóvenes víctimas pagaron el precio. Pero déjanos saber tu opinión. ¿Tú qué crees que fue lo que pasó en realidad? ¿Crees que Diego en realidad fue capaz de cometer el asesinato de los hermanos de su exnovia? ¿En cuál de todas estas teorías crees? Déjamelo saber en los comentarios. Recuerda que subimos contenido cada semana. Así que si te gustó el video, por favor no olvides de regalarme un like, darle click al botoncito de suscribirse para que formes parte de nuestra comunidad misteriosa y también activa la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo subo un nuevo video. Siga hasta aquí. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Bye.